Mi primavera bella o de la filocalía. Texto isagógico. Apartado cuarto. Adenda. Continuación. 10 de noviembre de 2015. Libretad décima. ¿Sí? Borges tiene razón. Comillas. Convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso. Un triste oro, tal es la poesía que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su itaca verde y humilde. El arte es esa itaca de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda y es cristal de un mismo heráclito inconstante, que es el mismo y es otro, como el río interminable. Cierro comillas. 11 de noviembre de 2015. Comillas. Abro comillas. No somos diáfanos. Somos un velo. ¿Cómo no deformar la realidad puesto que somos el velo? Toda interpretación del mundo es consecuencia del filtro que somos. Cierro comillas. 20 de noviembre de 2015. Libreta décima. Crea tu propia belleza. Fórjate lo bello. Hazte lo bello que sueñas. Son sentencias filócalas. Quien las lee como un acto esperanzador, es decir, buscando respuesta intrínseca y esperanzada para el sentido de la vida, no entendió mi filocalía. Aquestas sentencias realmente señalan algo así como esto. Si te da miedo soltar el aire en los pulmones, entonces es algo bello con la vida. Lo bello es el placebo, el azúcar que endulza el café. Pero el café siempre es amargo. ¿Qué es la filocalía? Un café varís que gliquís. Es decir, un café pesado y dulce. Cierro comillas. 24 de noviembre de 2015. Oja suelta. Comillas. O ápistos voscos. O ráo to hióni, o potan hionizzi. Qitázo harin tu fotos, ton gosmo, ton gosmo, ton gosmon, o tan ana tēlí o ílios, ki o tan fenggi sellini. O ápistos, ton gosmo, 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 ton gosmo. y la ley que es la luz y la luz. ¿Qué el otro truco, sin cuida de la luz? ¿O que se entiende el truco, el brillante y la elef y la lluvia? ¿O que no he probado a la luz? ¿Pese me arruvero de la luz? En el pastor impío. Veo la nieve cada que nieva Miro, gracias a la luz, el mundo cuando se alza el sol y cuando brilla la luna Para nadie se cubre la tierra durante el invierno Y para nadie la luz del día y de la noche se derrama La luz no está hecha para que el mundo sea visible El que tenga ojos nada demuestra La luz no se proponía el ver de nadie Lo vivo como turbación, luego de eones Se prendió de allí, de la materia que también es la luz Y vio ¿Qué otra cosa advierto, aparte de la insensatez? ¿Qué advierto la nieve, al sol y a la luna? ¿Qué advierto lo insensato? ¿Cómo redimirme de este gravamen? Asumiendo mi advertencia y mi dotación de sentido Para crear y crearme Ya que mi natura consiste en la dotación de sentido Salva la metáfora y liberta el conocimiento De la insensatez